En la pista de baile Como hojas en el viento Nuestro cha-cha-cha secreto Un dulce juramento Tus ojos se encuentran chispeantes y profundos Susurran promesas mientras giran en el mundo Las manos se entrelazan como raíces en la tierra Bailando juntos, creando una melodía sincera Baila, baila mi amor, al ritmo apasionado Las notas nos entrelen como un abrazo anhelado Giramos y giramos como hojas en el viento Nuestro cha-cha-cha secreto Un dulce juramento Un dulce juramento Los corazones laten al compás de la música Un pase de emociones, una danza única No importa el pasado ni el futuro incierto Solo existe este momento, este baile sincero Baila, baila mi amor, al ritmo apasionado Las notas nos envuelven como un abrazo anhelado Giramos y giramos como hojas en el viento Nuestro cha-cha-cha secreto Un dulce juramento Y así bajo las estrellas seguimos danzando Nuestro cha-cha-cha eterno en un abrazo vibrando Baila con el corazón, mi amor, sin temor ni razón Porque en esta melodía encontramos nuestra canción Y así bajo las estrellas seguimos danzando Nuestro cha-cha-cha eterno en un abrazo vibrando Baila con el corazón, mi amor, sin temor ni razón Porque en esta melodía encontramos nuestra canción Y así bajo las estrellas seguimos danzando